En 1926 la mente maestra del ruso Ilia Ivanov recibió luz verde y una financiación para uno de los experimentos más turbios de la historia. Ivanov consiguió tres ejemplares de simios adultos que inseminó artificialmente con esperma humano. El experimento fracasó cuando la concepción natural se mostró inviable. En ese momento el científico tomó una decisión más estremecedora. Tramó un plan para inseminar artificialmente a mujeres con esperma de chimpancé. El objetivo era crear una nueva especie de superhombres llamada humanse. El científico viajó a África donde propuso inseminar a mujeres en su consentimiento. Instaló una base en Ghana y se disponía a continuar con sus pruebas. Pero en 1930 las políticas soviéticas cambiaron y se vetó todo experimento de Ivanov, el cual se exilió en Kazajistán donde finalmente murió. Según rumores se dice que Ivanov habría logrado sus objetivos que resultaron en la creación de monstruos híbridos, pero el gobierno soviético se encargó de borrar cualquier evidencia al respecto.